Ahora vamos a los mails. ¿Qué opina de la poesía escrita por mujeres? En general leemos que las musas inspiradoras de poesía y arte son mujeres que hablan a los oídos de los hombres. Bueno, ¿qué pasa en caso de las poetisas? ¿Qué piensan que sucede? A mí me gustaría decir esto. Hay por ahí un decir. Bien, lo cita Robert Graves en La diosa blanca. Y que es que la primera poesía la escribió una mujer. Y esa mujer fue desde luego Eva, que al ver a Adán dijo soy feliz por tener ante mí a un hombre tan hermoso. Pero luego la familia patriarcal descubrió que esa tradición no era muy conveniente. Entonces dio vuelta la cosa. Y dijo que el primer poeta había sido Adán y que su primera poesía era esta. Soy feliz por tener ante mí a una mujer tan hermosa. Quiere decir que es muy probable que esta situación de ser el hombre el poeta y la mujer la diosa que sopla en el oído anteriormente haya sido diferente. Pero usted me pregunta qué opino de las mujeres que escriben en la realidad, ya más allá de lo mítico. En lo mítico es así. La mujer tiene el don superior de inspirar. Y digo superior porque para los griegos verdaderamente lo era. Ahora, los griegos no tenían una idea muy feliz de los artistas porque decían que los artistas eran instrumentos de los dioses. Especialmente tenían un cierto desprecio por los artistas banáusicos, es decir, aquellos que trabajaban con las manos. Y hablando de los escultores, los pintores. Por ahí los poetas estaban en un punto superior. Pero aún los artistas más excelsos, de acuerdo a lo que los griegos creían, eran instrumentos de los dioses. Y los dioses eran considerados superiores a su instrumento. Canta a diosa la venganza fatal, es decir, aquella invocación a la diosa, a la musa finalmente, que hacían los poetas. Era de abajo hacia arriba. No pensaban que la musa era menos que el poeta a quien envidiaban, a quien inspiraban. Esto lo pensamos ahora. Ahora pensamos esto. Que la musa no es más que un auxiliar que le sopla al poeta. Porque en realidad no creemos en la musa. Y nos parece que el poeta es todo. Pero los griegos que sí creían en la musa, en realidad me parece que no creían en el poeta. Y pensaban que el poeta solo recibía el dictado. Y que ese dictado venía desde un área de superioridad. Quiere decir que pensar que la mujer inspiraba y el hombre escribía, no era un pensamiento machista. Por el contrario. Era un pensamiento que ponía a la mujer por encima del hombre. En la tarea inspiradora, que era la verdadera y superior. En ese caso el hombre es solo un instrumento. Y el hombre pasaba a ser un instrumento de la mujer. En estos tiempos, lo que creen algunos que trabajan de poeta, o que aportan a la caja, es que la musa es la que le lleva mate al poeta. Y yo no comparto en absoluto esa cosa. Le pongo una pregunta, Alejandro, técnica y rudimentaria. Considerando que Eva o Adán, quien fuera, hicieran esa descripción que hicieron, ¿no? Estoy muy feliz de estar ante la mujer. ¿No es necesario para que sea una poesía algo, una sola metáfora? ¿El solo hecho de ser descriptivo pasa a que uno sea literario? Depende de la intonación y del espíritu con que se haga. Si se busca belleza y si se dice algo acerca de la condición humana, estamos ante la poesía. Poetizar, después de todo, es decir algo acerca de la condición humana en una aspiración de belleza y de emoción. Pero... ¿Puede ser solo un hecho descriptivo? Puede ser descriptivo. No es necesaria la sobreabundancia de metáforas. Y de hecho, la poesía épica muchas veces está ayuna de metáforas. Y a veces las metáforas, como en el caso de la poesía nórdica, no son más que compromisos. La poesía nórdica había llegado a un uso de las metáforas tan... tan burocrático, que las metáforas ya estaban hechas de fábrica. Entonces el tipo, en vez de decir la guerra, decía el festín del cuervo. En vez de decir la mano, decía la continuación del hacha. En vez de decir la guerra, decía... ya se lo dije. En vez de decir la cabeza, decía el castillo del pensamiento. Pero ya estaban escritas. Y eso no es poetizar. Decía, hacían unas poesías muy buenas, pero no por esas metáforas. Sino, diría que a pesar de esas metáforas. Así que la profusión metafórica a veces no garantiza la poesía. Nada la garantiza. Pero volviendo a este correo, ¿qué voy a pensar? Hay mujeres que escriben muy bien, desde luego. Y usted podrá decirme, bueno, no hay tantas como hombres. Bueno, sí, es así. Y así venimos de largo tiempo de postergación femenina en muchos ámbitos y este es uno más. Bien.